... Vive el verano en Parque Ceuta, en sus amplias instalaciones y con la comodidad de siempre. Para toda la familia, Centro Comercial Parque Ceuta, la mejor manera de vivir tus compras. Los ceutíes han vuelto a ser fieles a la tradición y hoy, noche de San Juan, han acudido a la playa para deleitarse con la hoguera, disfrutar de una noche entre amigos y familia y, sobre todo, dejarse embriagar por su magia. Bueno, esta noche es la noche de las brujas, así que hay que pedir los deseos, coger agüita y para bendecir la casa. Bueno, lo más mágico es la noche en sí, ¿no? No puedo decirte una cosa, es la noche, mojarnos los pies, bañarnos, saltar la hoguera, pedir los deseos. Disfrutando, claro, con los amigos y con la familia. ¡Amigos! Los fuegos artificiales, porque estamos en la playa, no podemos hacer nada. ¡No fuegos artificiales! Felicidades a mi tía Juana del Torno, que te quiero mucho, como el año pasado se repite cada año. Amigos, sí, somos amigos, pero como familia igual, y la verdad que muy bien. A ver, ¿para mí el primer año? El primer año, por mis niños y eso sí, el primer año que vengo. Pero soy de aquí, ¿eh? Mucho, aquí estamos en la gloria. ¿Habéis que hoy nos lo hemos montado? ¿Eh? Comidita, cervecita. Una intensa jornada que muchos disfrutaban desde las últimas horas de la tarde, porque lo mejor es. Pues el momento mágico, ¿no? Yo creo que el de las 12 de la noche, ese que todos nos acercamos un poquito a la orilla, nos mojamos los pies, pedimos los deseos, que siempre cada uno tiene algo por lo que soñar. Lavando la cara y mojando los pies. Yo soy, yo celebro mis santos también. Yo creo que estoy bien, felicidades. Muchas gracias. ¿Con familia, con amigos? Sí, con amigos. Llevamos ya muchos años, nosotros somos de fuera, hay gente de Ceuta también, llevamos muchos años por aquí y todos los años ya es tradicional. Pues que nos reunimos mucho en familia y la comida. Pues a mí lo que más me gusta es estar con mis amigos, la verdad, porque muchos de nosotros ahora mismo estamos terminando y ya nos vamos a ir fuera. Entonces es el único momento en donde vamos a poder disfrutar. Todo. Beber. Beber. No, hombre, sí, los fuegos también son muy bonitos. Eso. Los melones. ¡Melones coques! La playa ha sido nuevamente el principal centro de reunión entre mayores y pequeños para revivir una tradición que ha cambiado. Antes esto no se hacía. Antes se hacían las candelas y las barriadas. Los niños y los muchachos iban recogiendo leña y las personas mayores, los más mayores, hacíamos los muñecos. Y luego por la noche se ponían a quemarlos y jugábamos a las ruedas. Ha cambiado mucho. Ahora la juventud y los mayores también nos venimos a la playa un ratito a esperar porque solamente la candela la de Juan XXIII era más. Noche de magia, de tradiciones, rituales y deseos. Se puede confesar. Hombre, hay cositas típicas, ¿no? Que toda la familia siga bien, que, bueno, el trabajo. Este año especialmente yo tengo muchos compañeros que están opositando, que hoy han opositado. Y la verdad que me está acordando mucho de ellos. Quizás, seguramente, pues uno de los deseos vaya por todos esos amigos que se están jugando un poquito el puesto de trabajo. Ninguno. Los deseos no los puedo confesar. Para mí quedan. Pero tengo muchos, tengo muchos. Bueno, son gratis, ¿no? Son gratis, son gratis. Salud. Salud y trabajo. Gastar. Bueno, sobre todo salud, ¿eh? Sí. Salud y continuar viniendo otro año más. A ver. Que me ayude el año que viene al curso. Increíble. Pues yo, por lo menos, primero sacarme la universidad. Ese es uno de los deseos. Después conocer amigos tan buenos como los que he tenido ahora. Salud, salud. Salud. En nuestro caso, salud. Soy un Ferrari. Un Ferrari. ¿Y tú? Con una moto. Yo un perrito. Un perrito. Yo un conejo. Un casera. Hombre, no se pueden decir, porque si no, no se cumplen los deseos. Pero sobre todo, salud, que volvamos a estar todos juntos. Y lo más importante en esta vida, la salud. Ay, yo sí. Yo quiero hacer muchos viajes, que me dé dinero para muchos viajes. Pues los deseos no se dicen. Los deseos se piensan, pero no se dicen. Y a esa hora mágica, a las 12 de la noche, llegaba el momento más esperado por todos, la popular quema del Juanillo. Mentalmente, lo primero que quiero hacer es felicitar a los Juanes y a las Juanas por razón del Día de sus Santos. Y también lo que quiero es que cumplamos con la tradición de quemar aquello que nos sobra y de solicitar en esta ciudad tan mediterránea, tan mágica, tan marinera como el Ceuta, en esta festividad de San Juan, pues lo mejor para el año que viene. La caballa indultada en el pasado carnaval tampoco se ha librado de la hoguera y esta noche ha prendido ante la presencia de cientos de ciudadanos. Los mismos que han quedado maravillados con el espectáculo de fuegos artificiales. ¡Suscríbete al canal!